Música Hacer la secuela, ¿no habéis visto una película que luego tiene la segunda parte? Pues entonces también puedes, por ejemplo, hacer... ¿Qué pasó con Blanca Nieves? ¿Siguió en contacto con los enanitos? ¿O qué ha pasado con el leñador y la perucita? Eso también puede ser una idea para hacer una versión de un cuento, como la segunda parte. O también hay películas que se llaman la precuela. Antes del cuento, ¿qué ha pasado? ¿Otra idea? Andrea. ¿Qué más? Podéis hacer la segunda parte. Podéis también hacer una mezcla de cuentos. Por ejemplo, de 350 con la Bella Durmiente. Los Tres Cerditos con Japerucita. Podéis intercalar cuentos. ¿No habéis visto la película de Esre? En la película de Esre precisamente lo que hacen es juntar a los personajes de los distintos cuentos populares. ¿Vale? ¿Qué más ideas podemos tener? Bueno, podéis cambiar el final. Podéis empezar desde el final contando lo que pasó. Podéis cambiar la personalidad de un personaje. Que eso sí lo habéis hecho. Por ejemplo, este equipo no. Otro equipo de otra clase ha cambiado. Caprucita va a ser la mala y el lobo va a ser el bueno. ¿Vale? Pues son ideas que podéis coger para hacer vuestra versión. Ahora me contáis los equipos. Este equipo va a vivir. Este también, ¿no? De la felicienta modernizada. Vosotros erais de Spinocho, ¿no? Estabais ahí y todavía tenéis que sacar una idea. No, no. Ya hemos empezado a la que vino. Rafa, el grupo de Rafa. Más o menos también iban y caminado, ¿no? No. O estáis ahí y caminado. Vale. Si no, voy a llamar a... Estoy como... No veo mucho la voz, pero la voz tiene como un asesor, ¿no? Un asesor en la voz. No hay algo así. ¿Queréis que os llame a un asesor? Andrés, ¿no? ¿Llamamos Andrés? Sí, sí. Más o menos que me lo habéis compartido. Pensad en la puesta en escena y repartir el trabajo de la puesta en escena. ¿Vale? Ya le voy a repetir una. Pues he empezado a trabajar en eso. Lo que no se haya avanzado, me lo voy a pasar y voy a intentar avanzar el trabajo. Lo que nos queda es terminar. ¿Me le da el trabajo? Nos queda terminar al final y ya los personajes ya lo tenemos... Es muy importante en los finales de los cuentos que siempre tengan un mensaje positivo. Y los cuentos siempre tienen también algo de lo que podemos aprender. Una enseñanza. ¿Vale? Y los cuentos. Porque pensar el público que vaya a tener delante, que son niños de 4 y 5 años, también os puede servir para el vocabulario, para que la trama no sea muy compleja. Dime, ¿no? ¿Qué es el cuento? Yo, de hecho, no me importa la salida, pero por si no puede... ¿Cuál es el cuento? Yo voy a dar el cuento en el final. Sí, sí. Por si podemos continuar el cuento aquí. ¿Vale? La parte escrita también es importante. ¿Os acordáis del tema del discurso? ¿Por qué? El discurso, antes de... Lo importante fue que tenéis muy bien la parte escrita y por eso salió bien la parte de la parte, ¿vale? Es importante tener bien la parte escrita y luego ya narrar el cuento y ensayarlo bien para que os salga bien. Entonces, equipos que tienen mayor dificultad, aquel, y alguno más que tenga que centrarme. Y vosotros, esa es la idea. Y vosotros, que no sé cómo va. Ya vamos mejor a escribir. ¿Vale? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Un texto narrativo no puede estar únicamente basado en el diálogo, porque si no sería un teatro. Pero podéis introducir diálogo. Pero por favor, el diálogo se introduce de la siguiente manera. Cuando un personaje va a hablar, se pone un guión, ¿vale? Pongo lo que sea, por ejemplo, ven a mi cumpleaños, ¿vale? Pongo las frases y después tengo que abrir, por lo menos en la primera intervención, otro guión. Y por ahí, ¿quién lo dice? Dijo el lobo. Puede decir, el verbo decir, contestó, expresó, ¿vale? Lo que sea. Y ahora contesta el cerdito. Ahí estaré. Contestó. Y ahora tengo incluso entusiasmado el cerdito. Así es como se introduce el diálogo dentro de un texto narrativo. Que es que lo estoy escribiendo sin ningún tipo de guión. Es que hay que poner guión, lo que se dice y qué lo dice. Y utilizar estos verbos que se llaman verbos sin creencia. Que son verbos que es para introducir los guiones. Es decir, contestar, expresar, preguntó. Todo ese tipo de verbo. Pues por favor, presentalo así. Que como queda bien. Una vez. Por favor. Un momento. 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 Gracias.